Señor, nuestro tema del día de hoy es que lo que estamos viviendo hoy en día en la pandemia es preocupante, es hasta agobiante. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Y yo les digo, yo vivo metido en varios señores. Yo vivo metido en Cristo Rey, Luperón, Capotillo, 24 de Abril, Alma Rosa, La Charle, Herrera. Yo vivo metido en esos lugares, haciendo cosas y visitando familias. El día de las madres, yo estuve amaneciendo en un barrio y es increíble que todo el mundo estaba en la calle, normal, como que nada había pasado. Todo el mundo andaba, la mayoría de personas andaban sin mascarillas, pegados. El distanciamiento social en esos momentos no se da porque nadie mantiene la distancia, la gente anda pegada uno al otro. Señores, estamos jugando con un fuego que nos va a quemar de manera muy fuerte. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Señores, yo ando en todos los barrios y sé, esto se ha convertido en un relajo. Hoy en día, las cifras se han incrementado de una manera exorbitante. Ustedes no se imaginan la cifra y la gente está tomando las cosas al chelcha. Nadie está viendo lo que está pasando. Hoy en día murieron 13 personas, señores. Cuando hace unas semanas murían dos o tres y estaba todo el mundo al armado y ahora están muriendo 12, 13. Están subiendo las cifras, señores. Todos los días se están incrementando en un 300, 400, 500 personas diarias. Y tú me dices que hay que abrir todo y yo lo comprendo. Pero, señores, estamos en un momento muy delicado de la pandemia. Estamos en un momento que el dominicano no ha querido tomar conciencia de esto que está pasando y lo está tomando a nivel de chelcha. Señores, en todos los barrios, todo el mundo anda como quiera, anda pegado. No le importa nada, la fila. Señores, vayan a un barrio, señores, para que ustedes vean lo que yo estoy viendo diario. Eso hace sentir mal a cualquiera, señores. La pandemia ahora mismo está en un nivel crítico en Dominicana. Señores, no podemos abrir como el Estado quiere. El Estado no puede abrir ni la frontera porque van a llegar más personas y va a haber un problema demasiado fuerte. Yo lo que estoy viendo es que esto es vayan a la elección y después de elecciones que se mueran todos. Lamentablemente lo estoy viendo así, señores. Y no queremos tomar conciencia de lo que está pasando, señores. No queremos tomar conciencia. Eso es tan delicado. Eso es tan fuerte, señores. Que hoy en día yo veo estos números y yo estoy anonadado. Yo me he quedado estupefacto cuando yo veo estos números que están dando las autoridades pertinentes. Y usted se queda loco. Yo me he quedado loco con los números de cómo está subiendo esta pandemia a nivel de República Dominicana y están hablando de cambiar de fase. Hace dos meses yo dije que aquí había que cerrar el país por dos semanas cerrado. Nadie sale. Solamente tienen que cambiar, disculpen. Tienen que cambiar el sistema de que usted salga una vez a la semana con su cédula, comprar comida y vuelva. Y el gobierno tiene que asegurarse de que usted tenga la comida de esa semana de todo el mundo porque si no la pandemia no va a pasar. No estoy siendo trágico. Señores, vayan a los barrios. Vean en los barrios. Veanlo. Miren, lo estoy mirando. Vayan a los barrios, señores. Vayan a los barrios para que ustedes vean esto, cómo lo están manejando. La policía no da abasto. No dan abasto. Es todo el mundo, señores. En el día de ayer todo el mundo se tiró a la calle. No podemos abrir. No es el momento. Están incrementándose los infectados de manera muy exorbitante. No estamos respetando el distanciamiento social. La gente le dieron ese horario y la gente anda pegado en los sitios. Señores, estamos mal. La situación está muy mal. No es momento para abrir. El Estado no puede abrir ninguna frontera. El Estado lo que tiene que entender es este asunto. Esto es la maldición que nos ha caído. Porque caer esto es principalmente un año de elecciones. Cuando lo único que se está pensando y los partidos, lo único que están pensando es los votos. Y en ese día, señores, que más personas se van a enfermar en este país. Yo no quiero ni ver eso después de las elecciones. Yo no quiero verlo, señores. Ustedes no saben. Este va a ser uno de los países más golpeados por la pandemia porque el dominicano lo cogió a Chelcha. Señores, yo ando en barrio, señores. Ustedes no se imaginan, señores. Ustedes no se imaginan. Esto está fuerte. Hay que poner mano dura. La gente está cogiendo esto a Chelcha. La gente está cogiendo esto a Chelcha para beber. La pandemia era para que la gente recapacite y entienda lo verdadero de la vida. Pero la gente volvió a la bebedera, a la cuerería, a la andadera, a la mujer, al chapeo. Señores, la gente no ha cambiado con entender que una enfermedad puede acabar con tu vida. Y en la vida de un país, la vida del mundo. Y el ser humano no ha entendido y no ha razonado. El ser humano no ha razonado. El ser humano se ha quedado igual. Fue como un stop y ya, y vamos de nuevo. Y no, señores. Lamentablemente, tenemos que cambiar. Tenemos que entender. Y el gobierno no puede abrir nada porque nos vamos a joder. Lamentablemente, es mi opinión. Y esto está muy fuerte, señores. Tama nos queda decir que Dios nos cuide, que Dios nos ampare. Dios sabrá lo que hace con nosotros. Lamentablemente.